Hoy es viernes 16 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez y un conversatorio sobre su trayectoria musical, la gobernación del Cesar le rindió un homenaje al trirrey Vallenato. Más de seis décadas tocando, cantando, componiendo, interpretando, realmente hoy fue una gran oportunidad que tuvimos de hacerle ese bonito homenaje y al mismo tiempo develamos la primera escultura de Alfredo con una edad de 35 años, hiperrealista y que va a ser ubicada en los próximos meses en el Centro Cultural de la Música Vallenato. En llanto se fue uno de los dos presuntos homicidas de la adolescente de 16 años, Giseth Paola Rodríguez, tras ser capturado en las últimas horas por las autoridades. Es de mencionar que la menor fue asesinada con arma blanca en medio de un supuesto hurto el pasado 8 de diciembre en Codasi. La detención de Jaider Enrique Jiménez Cantillo y Luis Miguel Zárate Garzón se desarrolló en la carrera 16 con calle 7 del barrio Buenos Aires de Codasi. A los mencionados se les acusa del presunto delito de homicidio agravado. El reconocido abogado Vallenato, Luis Alfonso Freite, postuló su nombre como precandidato a la alcaldía de Valledupar. Pretendemos reeducarnos. El concepto reeducarnos tiene necesariamente que llevarse a cabo en esta campaña, indicándole a los vallenatos que a través de la campaña Valledupar Solidaria 2023 le vamos a solicitar que nuevamente pongan en nuestras manos el billete de mil. Nuevamente vamos a pedir la solidaridad de todos los vallenatos para poder recoger el presupuesto necesario según el tope. Sarguahuico Torre fue ratificado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior como cabildo gobernador del pueblo aroaco. Se ha demostrado un diálogo pacífico y constructivo con este nuevo gobierno nacional. A los miembros del pueblo aroaco y a todos que se hayan sentido que les he fallado o que les he faltado un poco, pedirle el perdón a todos ellos. En el barrio San Martín del corregimiento La Loma de El Paso Cesar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Jafer Flores Peinado, de 20 años. De acuerdo a lo manifestado por la hermana de la víctima, Jafer se encontraba sentado cerca de su casa en un negocio de mesa de fritos y de un momento a otro llegaron dos sujetos en motocicleta y sin mirar palabras le dispararon. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte del Consejo Municipal por su aporte empresarial a la capital del Cesar. Fue una condecoración que nos hicieron por ser una de las empresas que tuvo sostenibilidad y aún crecimiento durante la pandemia y pues de verdad que estamos muy agradecidos porque venimos trabajando arduamente día a día por el crecimiento, el posicionamiento de nuestra empresa y bueno, gracias a Dios, hoy día Tortas Negle es la empresa de repostería número uno en la ciudad. Una niña de nueve años, oriunda del municipio de Río de Oro y quien representó al departamento del Cesar, se quedó con la corona Niña Colombia. Es un trabajo difícil porque el Cesar no solo es vallenato, también están otros municipios que tienen sus festividades y culturas y hay que mostrárselas al mundo.